Esta es una competición con muchos juegos distintos que todos conoceréis en la mayoría y vamos a empezar con el nombramiento del rey. Este juego va a estar dividido por cuatro reinos, los que ya sabéis, corazones, picas, tréboles y diamantes. Entonces, el primero, como buen rey no tenemos que nombrar un rey. Entonces, para nombrar el rey vamos a hacer un juego individual en el cual vamos a hacer el típico juego de pierna pelotifera que todos conocéis, pero adaptado con un poco más de movimiento. En este juego lo que tenemos que conseguir es que si en el grupo somos, por ejemplo, ocho, se ponen cuatro de cada extremo, ¿vale? Y tiene que salir uno de cada extremo, primero a pata coge, luego con los pies juntos, pues vamos haciendo el recorrido y tal, y cuando te encuentre a uno, hace el pierna pelotifera. Así que para recorrer, por ejemplo, lo tanto, pues ya se sabe, lo que estamos mostrando. ¿Qué tiene que hacer lo que está en esta fila? Seguir saliendo para intentar taparle al otro y que no llegue a la meta. Es un juego muy sencillo. ¿Van a ver tres rongas? Van a ver tres rongas. La primera saldrá un finalista, la segunda saldrá un finalista y la tercera uno contra uno, ¿vale? Aclaraciones. Cuando vamos uno contra uno, por si no tenéis dudas, si se encuentran aquí los dos finalistas y pierden, por ejemplo, el que está aquí, puede volver a escurrirlo. Ah, y volver a... A ver el fruto, ¿vale? Entonces vamos a dividirnos lo más rápido que podamos. Vamos a ver si estáis compensados, o sea que no os va a seguir un grupo de ocho y otro seis. Poneros cabos, ponemos una fila, 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 ponemos un teléfono, por ejemplo, y os contamos, ¿vale? Entonces no empezamos. Que si no estamos descompensados. Y aplicaremos la figura del rey, la verdad. Venga, vamos, a ver si estáis. Venga, vamos, a ver si estáis. Venga, vamos, a ver si estáis. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bienvenido a estudiar el premio. Ahora lo que nos dice. Vamos a esperar que voy a encontrar la marcha y rica contra el corazón. En un bancosy Pulsa M效. Con una variación. No podemos tomar institutos con un puesto. Es el objetivo número uno. La fase ha dicho, ¿no, Lucía? ¿Y qué he dicho? La fase, la fase. Sí, la segunda fase. Vale. Los plebeyos, que sois los que no habéis salido rey, tenéis dos vidas. Si os matan, en la primera vida podéis seguir defendiendo a vuestro rey, como queráis, ya estrategia del grupo, de rodillas, y ya si os matan una segunda vez, ya os vais fuera. ¿Vale? El objetivo, que no os maten al rey. Si matan, pues ganan puntos de otro equipo. Aquí entra una creatividad de cada uno porque es un rey. Claro, ya podéis protegerlo. Si os habéis entrenado, os podéis ayudar a pasarle valor a alguien, ¿vale? Además, por mí, los que están muertos pueden ayudar a su equipo, desde fuera, con una gran apetita, porque ponte así o ponte así. La verdad es que tiene que tener la apetita. Y el sistema de puntos va a ser que en medio. Todo va a poder ver los puntos que lleváis en cada fase. Gana el equipo que más sale mateante y ahí entra ya para... También es importante el equipo que haga trampas, pues le resta un punto. Por ejemplo, si Lucía hace trampa en su equipo, menos un punto. Pero si hay varias personas más, pues menos un punto por cada persona que haga trampas en su equipo. Claro, si a mí, por ejemplo, me han dado y no me como de rodillas la primera vez o me han vuelto a dar de rodillas y no me voy, un punto menos va a ocho, tipo. Así que... Bueno, Tomás y tu Ana. A ver, Pablo, me han dado la manifestación de la mayor movimiento. Gracias. 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 No, no, pero tú sigue en el suelo. No, 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 pero tú sigue en el suelo. No, 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 pero tú sigue en el suelo. No, 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 pero tú sigue en el suelo. No, 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 pero tú sigue en el suelo. No, 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 pero tú sigue en el suelo. No, 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 no. ¡Otra! 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 ¡A favor de ver qué pasa! ¡Que no se puede evitar! ¡Otra! ¡Otra! Mientras los compañeros no ocupan el mundo de la derecha, no sé, cuidado, y se va a hacer una cadena de derecha con los caballos, ¿vale? Por favor, ya tenemos una cadena de derecha que tenemos un caballo que nos da a la derecha en una cadena de derecha que nos da a la derecha cuando llegas a la derecha se le va a hacer que le va a hacer una cadena de derecha la cadena de derecha aquí, a lo mejor, va a haber una cadena de derecha esa cadena va a hacer contra barba para llegar a la derecha porque siempre se llama el levantamiento y el sacchillo una vez que llegue a la derecha entender que tiene un sacchillo pero en la cadena de derecha es decir, primera cadena de derecha para que la cadena de derecha llegue a la derecha y cuando llegue a la derecha le trae a la derecha importante no va a hacer por la cosita que se haga todo se tiene que trabajar por la cosita no vaya a tener el aire porque lo vale que uno será que se quita la misma que lo sinverte un poquito pero no va a pasar porque si no, no tiene sentido muy bien vale como se puede hacer así pues una cadena se puede coger un material a mí entonces no va a dejar la cadena de derecha y yo lo que lo toco es una materia y cuando lo abro cuando lo abro lo abro lo abro y lo abro a mí 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 hay que hacer el tapillo hasta que le caiga el tapillo que no se les gusta es decir cuando matas el juego en primera vez que lesην ya que el tapillo encabas y si el tapillo no se le gusta pues será el de género ahora otra cosa aunque no se ha de género el tapillo es el más original que la propia y no lo toco vas a jugar con 3 minutos más porque podría ser el tapillo de género Ahora voy a comenzar, por reino falso, todo como sea, corazones, pinta, diamante y trevo. Y si podéis, entonces, aquí ya colocamos el mismo tipo. Si se cae, ¿qué pasa? Si se cae, ¿qué pasa? Si se cae, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si se cae, ¿qué pasa? Si se cae, ¿qué pasa? Si se cae, ¿qué pasa? ¿Va a туда? ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! favoritesiteréfono la línea pasada abal ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. 9, 8, 7, 6, 6, 4, 5, 6, 7, 10. Puedes saludar, eh, reina del trono. ¡Puedes saludar, eh, reina del trono! 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 ¡Puedes saludar, eh, reina del trono!